Comenzamos con el módulo de ventas, sin duda uno de los módulos o aplicaciones más útiles de UDU. Podemos verlo de forma aislada, pero también podemos entender desde un inicio que puede estar relacionado con el CRM, donde vemos y tratamos oportunidades comerciales y con el módulo de facturación o facturación y contabilidad. ¿Por qué? Porque al final después de vender un bien o un servicio tendremos una factura que si queremos podemos llevar en UDU también la parte contable. Vamos a entrar en el módulo de ventas. Por defecto tenemos el filtro que UDU nos pone, en este caso de mis presupuestos de venta, lo eliminamos y tenemos una visión total. ¿Qué nos va a permitir el módulo? Pues básicamente hacer pedidos, pero lo primero, antes de empezar a hacer un ejemplo, que lo veremos en el siguiente vídeo, tenemos que pensar en productos. ¿Qué vendemos? ¿Un producto, un bien, un servicio? Y esto es clave y es de lo primero que tenemos que configurar. Ordenamos en forma de lista para ver un poquito todos los que tenemos, imaginar que no nos gusta y vamos a hacer uno nuevo. ¿Qué nos va a pedir UDU? Pues el nombre del producto, por ejemplo, no sé, un servicio, asesoramiento. Te va a preguntar si puede ser vendido o comprado, en este caso pues un servicio es algo que vendemos, se trata de un consumible, de un servicio o de un almacenable, sería un servicio. Si tuviese una categoría, las categorías se usan para ordenar, ¿no? Cuando tenemos un catálogo con variedades que pueden ser agrupadas por categorías, pues se van diseñando y esto nos facilita luego la búsqueda y la gestión. Recordemos en UDU datos obligatorios, los que vemos el fondo en un morado. Es importante, bueno, si queremos asignarle un precio de venta, no sé, por ejemplo, 10. Y los impuestos. Atención a los impuestos. UDU va a tener precargados todos los que le digamos, ¿no? Los más habituales. Entonces, si estamos hablando de un servicio, bueno, pues cambiemos y pongamos, en este caso, pues por ejemplo, el 21% aplicable. Compañía y en qué unidad de medida estamos haciendo esto. Imaginar que no fueran unidades, fueran por ejemplo kilos o fueran, no sé, otro tipo. ¿Cuántas tenemos? Pues unas cuantas grabadas por defecto. Si aún así, quisiéramos más, pues podemos, fijaros este icono que interesante es, el de la flechita, ir directamente a donde se crean unidades de medida. Esto nos va a pasar en casi todos los campos que tenemos que definir. Pero si UDU dice, bueno, y si no te gusta ninguno de estos, vete y crea. En este caso, por ejemplo, una categoría. Un poco más. Vamos a darle a guardar. Asesoramiento, vamos a ponerle dos para acordarnos. Y ya tendríamos nuestro producto creado. Nos avisa sobre las traducciones, porque bueno, pues al final es un UDU donde estamos manejando varios idiomas. Lo dejamos aquí.